FANTASIC SHOW PRESENTA Acusan a Belinda y Tienes tu es el de falsa amistad, y así responden. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, la conocida y querida encantante argentina Tienes tu es el, tiene una estrecha amistad con Belinda, y más de uno no se puede pensar desde cuándo, y aunque pareciera una mentira, la realidad es que Tien y Belinda se admiran y se respetan desde hace ya bastante tiempo. Sin embargo es un par de días, en medio de una entrevista, a Tienes tu es el se escapó un dato personal e íntimo de su amiga Belinda, que le causó casi un dolor de cabeza, y tuvo que salir a desmentirlo de inmediato. Cabe destacar que este mini detalle, se trataría de la boda de Belinda con su prometido, el cantante del regional mexicano Cristiano Abel, quien es hasta este momento, es la boda más esperada del medio del espectáculo, sobre todo luego que se comprometieran el pasado 25 de mayo de la forma más romántica posible. Ahora bien, los rumores no paran de cesar, y así se dice que la pareja, se casará a finales de este mes de agosto en España. Sin embargo, Tienes tu es el, la amiga de la futura novia, revelaría que los enamorados ya se habían adelantado, y ya son marido y mujer en esa entrevista. En una chara exclusiva con la viola, las tres cantantes de La Niña de la Escuela, Tienes tu es el, Belinda y Lola Índigo, estarían presentes, describiendo detalles de su colaboración. Sin lugar a dudas fue un encuentro explosivo, ya que las tres figuras de la música latina, estén juntas en un proyecto mundial. No es nada fácil, tras mostrarse de esta manera, para el adelanto del segundo disco de Lola Índigo, Tienes tu es el y Belinda, estarían como invitadas especiales. Y en esta pequeña entrevista, se puede ver que la amistad entre las tres colegas, es realmente verdadera y única. Pues a pesar que muchos, tal vez de mala manera, o simplemente expectantes, mencionaban que Tienes y Belinda, no eran amigas, tal vez conocidas pero no amigas. Durante la propia entrevista, habría risas, halagos y demás cosas entre ellas, demostrando que la amistad es 100% verdadera y no es una farsa. De un momento a otro, Tienes le comentaría secas a la cantante mexicana, que ella y su novio Cristiano Val ya se habían casado. Mencionado de la siguiente manera, es que Belinda ya está casada. En este contexto, cabe destacar que en la entrevista mencionaban que estaban solteras. Tras esta afirmación, Belinda declararía que esto todavía no es así, a lo cual Tienes bastante extrañada, agregaría de la siguiente manera, pero Billy, yo vi el anillo, por lo cual la famosa cantante de luz en gravedad, inmediatamente se puso blanca, notándose un poco sorprendida ante la situación, por lo que mi gato desmintió todo, anunciando que sigue comprometida a día de hoy, y aclarándole a su amiga, que el anillo es de compromiso, y todavía no se ha casado con el amor de su vida. Cabe destacar que la espera de la niña de la escuela, fue realmente un éxito. La colaboración que tendrían Tini, Belinda y Lola, se estrenaría a través de toda plataforma digital, volviéndose rápidamente un gran éxito. ¿Cómo era de esperarse? Las tres grandes cantantes, además de colaborar y crear una química inigualable, de la música latina, crearían una mejor amistad entre las tres. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo, en la caja de comentarios. No te cortes. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.